Tú, mirando mis ojos siempre y yo, velando que tú te sueltes y sé, que esto no va a llegar lejos, que va a pasar si no tenemos miedo. Tú, mirando mis ojos siempre y yo, velando que tú te sueltes y sé, que esto no va a llegar lejos, que va a pasar si no tenemos miedo. Dale, vamos a matarnos en la raya, combo, vamos a matarnos en la raya, perra, vamos a matarnos en la raya, perro, para arriba, para arriba, para arriba. Dale, vamos a matarnos en la raya, combo, vamos a matarnos en la raya, perra, vamos a matarnos en la raya, perro. Para arriba, para arriba, para arriba Para arriba, para arriba, para arriba Para arriba, para arriba, para arriba Vamos a matarnos la raya, vamos a matarnos la raya, vamos a matarnos la raya. El es el que habla con las manos. Tranquilo muchachos, que a mí me gusta hablar con las manos también. Los pericodecas. El de la presión. Nelly, el alma secreta. ¡Daiso! ¡Bo! Este tiene dos strikes, uno más y se poncha. ¡Bajo! Aquí me quiero dejar de un nuevo abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!